¿Qué gusto el que nos sigan acompañando? Y hablemos de muchas cosas interesantes, ya sabe que aquí no tenemos ningún tema de desperdicio. Eduardo Rivera Pérez, ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto. Mariloli, encantado de estar aquí. ¿Hace cuántos años ya? Ya hace seis años que terminamos. Oye, qué rápido. Así es, se pasa el tiempo de volada. Has analizado diversos temas importantes, hoy la economía que no va nada bien. ¿Ya hay un diagnóstico para que se pueda analizar esta pandemia que nos ha dejado? Sí, Mariloli, es terrible la situación económica que estamos viviendo en México, en general, en el mundo, y las consecuencias son gravísimas. Tenemos, por ejemplo, dice la Secretaría de Economía, más de un millón de empleos perdidos, de empleos formales. Se calcula que puede haber entre siete o diez millones de empleos en total entre los informales y formales perdidos. Que tenemos además, por ejemplo, la caída del Producto Interno Bruto, Mariloli, va a caer en un dieciocho por ciento al cierre del año, y lo vemos aquí, en nuestra ciudad por la capital, tan solo en el centro histórico, más de cuatro cientos negocios cerrados. Entonces, la crisis está fea y creo que se puede poner peor si no hacemos lo necesario. ¿Hay que hacer lo necesario cómo y quién? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer lo necesario desde dos ámbitos, desde el ámbito, desde el gobierno y desde el ámbito de la sociedad. Desde el ámbito del gobierno, yo propondría tres cosas, Mariloli. La primera de ellas, en verdad, ocuparse y preocuparse por los más vulnerables, por la gente que no tiene que comer. El segundo punto, tendría que haber una política de acción de reactivación económica por parte de los gobiernos, independientemente del nivel de responsabilidad y del color partidista. Y la tercera y la más importante, Mariloli, es que tendría que haber una gran alianza entre el gobierno, las universidades y los empresarios para hacer políticas para enfrentar esta situación de la gravedad de la economía. Tú que analizas diversos ayuntamientos y que en esos programas yo he estado, has estado también con los empresarios y demás. ¿Ellos suman? Los empresarios, sí, por supuesto que suman. Es una tarea fundamental tomar en cuenta a los empresarios. Es más, quien genera y crea los empleos y la riqueza son los empresarios. Y los empresarios y la sociedad, Mariloli, hoy tendríamos que hacer lo siguiente. Número uno, gastar solamente en lo prioritario. Número dos, utilizar las nuevas herramientas. ¿Qué es lo prioritario? A ver, austeridad. Austeridad total, Mariloli. Estamos realmente en una situación muy complicada. Tiene que haber total austeridad. Solamente lo que tú necesites en tu casa o en tu negocio, gástalo. Segundo, es muy importante utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. Las redes sociales son indispensables, las herramientas digitales son indispensables para buscar alternativas para mejorar las ventas. Y segunda y última, perdón, y tercera y última recomendación, probar. No puedes empezar a gastar en un nuevo negocio o en una nueva política dentro de tu negocio, si en determinado momento mejor no pruebas, si te funciona, continúa y no vayas a invertir todo tu dinero en algo que a lo mejor no te va a funcionar. Fíjate que hay algo muy interesante y como enlazar. Mencionaste el centro histórico, por decirte algún rubro en donde han perdido muchísima economía, algunos ni siquiera van a reabrir sus negocios, ya cerraron cortinas. Ese grupo que si bien es cierto, en muchas ocasiones no entiende muy bien de herramientas tecnológicas y estas herramientas nos van a ayudar, ¿qué decirle a esas personas para que puedan utilizar esas herramientas? Así es, mira, por ejemplo, tenemos ya herramientas tecnológicas muy importantes, Facebook Business, Shopify, WhatsApp Business, Wix, son cuatro herramientas que indudablemente tú las puedes aplicar y se trata que estas herramientas digitales, Mari Loli, el cliente ya no va a llegar a tu negocio. Tú, en tu negocio tienes que procurar llegar al cliente y esas herramientas hay que utilizarlas, hay que ofrecer esos servicios utilizando estas herramientas digitales. ¿La economía se tiene que reactivar de alguna forma? Se tiene que reactivar, Mari Loli, y es el momento también de la solidaridad, de la creatividad y de la innovación. Hay que recordar, Mari Loli, que también las crisis son áreas de oportunidad, son oportunidades también para crecer y para ser mejores y este es un momento también para ello. Que a veces no son tan fáciles los cómos. No son los cómos, por eso es importante la actitud, tiene que haber una actitud positiva. Hay que enfrentar esta crisis, insisto, de manera solidaria y hay la manera de salir adelante, Mari Loli. Pues hay que echar mano de herramientas y hay que tener inventiva, ¿no? Así es, creatividad, Mari Loli. Muchas gracias, Muchas gracias, Mari Loli. Estás muy bien.